¡Qué rico, rico! ¡Salud, salud! Arriba de cervecitas ¡Fonsor! ¡Salud, salud, marino, Ricardito! ¡Vamos a Sanjauja! ¡Despírtelo! ¡Como! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Muchas paja! ¡Voy ahora con Harry! ¡Harry Potter! ¡Veo, Harry! ¡Veo, Harry! ¡Qué rico, rico! ¡Demos a Toto Tomano! ¡Salud, salud! ¡Y que cumpleas a mis padres! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El mito instrumental ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud, madrino, Jorguito! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Eh, eh! ¡Chinita! ¡Pero de ojos! ¡Qué rico! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado que se lo come el cantante! ¡Para mi amiga la chinita! ¡Chinita de ojos! ¡Cuidado que se lo come el cantante! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Ricardo! ¡Salud, madrino! ¡Oye! ¡Ricocito! ¡Salud, salud, Ricordito! ¡Aquí está! ¡Mirad, mirad que se lo come! Por Zacosecho Ríos, ángel Yonavirga, con cariño Para ti, carita Yonavirga ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Y estos son los instrumentales! ¡Parece con cariño! ¡Esto es una parradita de Iguarochiri! ¡Vuelva! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Cuidado que se come el gordo! ¡Ya! ¡Cuidado que te come! ¡Cuidado que te come! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!